Las elecciones en México por 15 gobernaturas, miles de municipios y el Congreso Federal ya comenzaron y nosotros haremos una cobertura especial semana con semana para darles seguimiento a las elecciones que serán este próximo 6 de junio. Hoy voy a hablarles de 5 estados de la República donde habrá elecciones, Baja California Sur, Tlaxcala, Colima, Nuevo León y Zacatecas. Es por eso que les presento la intención de voto para diputados federales por partido que nos han arrojado nuestras investigaciones en estos 5 estados. El primero de ellos es Colima donde se les preguntó a los entrevistados de nuestra investigación por cuál partido votaría para diputados federales y el 51% nos dice que por Morena seguidos por el PRI con un 8% y Movimiento Ciudadano con un 7%. En Tlaxcala, Morena encabeza con un 45% la intención de voto seguido por el PRI con un 19% y en tercer lugar el PAN y el PRD con un 10% la intención de voto para diputados federales. Por otro lado, en Baja California Sur la intención de voto también encabeza Morena con un 35% la intención de voto para el Congreso seguidos el PAN con un 18% y el PRD con un 3% la intención de voto. En Zacatecas, la preferencia electoral rumbo al Congreso la encabeza Morena con un 43% seguido del PRI con un 23% y el PAN con un 9%. ¿Y tú? ¿Por quién piensas votar? Déjanos tus comentarios. Gracias y hasta la próxima.